Muy buenos días amigos y amigas, nos encontramos en San Juan de la Maruana exigiendo la no explotación de la mina de oro que se encuentra específicamente en la cordillera central no explotación de la mina ya que esta contamina el medio ambiente destruyendo completamente la salud algo así oro no este comenzando la actividad que estamos es comenzando que estamos y pueden observar ya cómo se encuentra la asistencia de la misma todos a marchar con la vida eso es comenzando que estamos así está la asistencia, comenzando que estamos estamos comenzando la actividad que tenemos de la no explotación de la mina no explotación de la mina de oro que se encuentra en los rosarios podemos observar es comenzando que estamos la no explotación de la mina que se encuentra específicamente donde se producen todas las aguas aquí en el sur podemos observar todos esos vehículos que están ahí están preparándose para la no explotación de la mina que se encuentra en los romeros todas esas personas van en contra de la no explotación pueden observar esta va a ser una gran marcha que se va a dar miren señores se desbordó el sur entero pidiendo la no explotación de la mina que se encuentra específicamente en la cordillera central la explotación de esa mina es acabar con la tranquilidad la salud y el progreso del sur si el oro vale tanto porque dominicana no es millonario más que suiza no queremos explotación miren cómo van bajando ahí es por bus, es por bus entero que están bajando todos a suscribirse al canal, compartirlo y darle manito hacia arriba podemos observar que esta va a ser una gran manifestación que se va a dar para la no explotación de la mina de oro que se encuentra específicamente donde se producen todas las aguas aquí en el sur fuera fuera la mina fuera la mina, no la queremos pueden observar todos esos minibuses pueden observar todos esos vehículos que están ahí que son tractores para sembrar nuestro cultivo y ahora quieren explotar la mina se ve explotación de la mina San Juan de la Maguana lo que necesita es agua solo hay que observar todas las provincias que han explotado la mina están en deterioro deterioro ambiental y económico no han conseguido nada no queremos la explotación de la mina de oro en San Juan de la Maguana así se está realizando la actividad que tenemos de la no explotación de la mina que se encuentra específicamente en la cordillera central explotar esa mina es explotar a San Juan en todas sus vertientes cero explotación no mina así se está expresando San Juan de la Maguana para la explotación de la mina de oro que se encuentra específicamente donde están todas las aguas donde se producen todas las aguas cero explotación así está caliente San Juan de la Maguana así todos se están expresando San Juan de la Maguana para la no explotación de la mina que se encuentra específicamente donde están todas las aguas cero explotación no queremos mina con hués vete para tu casa no queremos explotación de mina los maestros del banco de elegibles de la regional 02 provincia San Juan exigen a los distritos 02-05 y 02-06 los nombramientos de dichos maestros basta de abuso en contra de profesionales que pasaron el concurso según lo establecido en la ley de educación no está bueno no más tiene una de las ya basta queremos nuestros todos suscríbete al canal compartido y darle manito hacia arriba miren como viene la gente entrando aquí miren San Juan de la Maguana cero explotación con hués vete para tu casa vete para tu canada no te queremos